GPS localizando ubicación de RoboSapien a 34 por 52 por 72. Prueba RoboSapien en progreso en T-3 minutos 26 segundos. Oficial Ejecutivo tiene acceso visual. Jodi, un robot con corazón. Posición de RoboSapien a 91 metros de la base. Tú puedes, amiguito, enorgulléseme. RoboSapien a 92 metros de la base. Tiempo de la operación, 5'52". Blanco localizado. Águila 1, proceda al hangar Alfa 7. ¿Oíste eso? Ven, ayúdame. ¿Qué fue eso? No se lo esperaba. No hay temor. RoboSapien llegó. No hay temor. RoboSapien llegó. No vayan a lastimarme. Código rojo, código rojo. Sujétate. Soy más fuerte de lo que crees. Helicóptero no autorizado en espacio aéreo de hangar 7. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Salta! Aquí, KT-1. RoboSapien a salvo y seguro. Regresamos a Kinetech. Misión cumplida. Cambio y fuera. Tienen a RoboSapien y a salvo, señor. Bien. Nuestro RoboSapien puede entregar cualquier cosa, lo que sea, cuando sea. Impresionante tecnología, hijo. Esto revolucionará la búsqueda y el rescate. Se lo agradezco mucho, señor. Estaba algo nervioso de probarlo tan rápido. Pero funcionó. Eres un genio, Alan. Entonces, almirante, ¿esto qué significa? Volveré a la base para resolver una violación de seguridad nivel 5. Y debo hablar con el jefe para ver si compramos tu robot. Excelente. Y, almirante, ¿esto cuánto tardará? Yo diría que seis meses. Es emocionante. Tenga paciencia. Estas cosas toman tiempo. ¿Eh? ¡Henry! ¡Rápido! ¡Vamos tarde! ¡Un minuto! ¡Clima! ¡Buen día, Henry! ¡Raro! ¡Mira por la ventana! Alinear panel. Declinación más veintiocho grados cuarenta y dos minutos. Ascensión derecha ocho horas trece minutos. ¡Hablo en serio! ¡Hablo en serio! ¡Ya baja! ¡Henry! ¡Sí, ya voy! ¡Sí! ¡Activar seguridad! Sistema armado. Oye, mamá, la feria de ciencias es a las cinco. ¿Cómo? ¿La feria de ciencias es hoy? ¿Se te olvidó? Ay, hijo, de verdad lo siento. Salgo de trabajar tarde hoy. Sí, ¿ya qué? ¿Sabes qué? Tal vez Megan pueda ir. ¡Claro! Antes preferiría morir. Perdón, hijo. Te prometo ir la próxima vez. ¡Vámonos! Me urge arreglar mi auto, mamá. Sin puertas, oxidado. ¡Qué vergüenza! Henry, se supone que ibas a barrer esas hojas. Estaba trabajando en mi proyecto. Ya te había dicho. Y Megan, te dije que regaras las plantas. Mamá, llevan muertas un año. Sí, pero están muertas porque no las cuidan. Sí, como digas. ¡Buen día, Loreta! ¡Uy, qué buena eres! Mantén los ojos en el camino. Acelera, vámonos. Henry, no olvides tu proyecto. Adiós, ma. Adiós, hijo. Sé que te irá bien. ¡Suerte! La necesitarás. Megan. Laboratorios Kinectec. Protocolo de Seguridad 21. Proyecto RoboSapien. Sí. Ingesta de oxígeno. Signos vitales muestran fatiga. Función cerebral lenta. Te ves cansado, Alan. Así es, amigo. Y gracias por notarlo. ¿Necesitas una dosis de cafeína? ¿Un expreso? ¡Qué gran idea, amiguito! Mejor uno doble. Gracias. Necesitas una esposa, Alan. Las estadísticas dicen que los casados viven más que los solteros en relación de cuatro a uno. Oye, oye, RoboSapien. ¿Por qué no vas al laboratorio siete a que te cambien todos los valeros? Después de que consiga el teléfono de la nueva recepcionista, tú, calmadito. ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh! Con permiso, señor Porter. ¿Tú, calmadito? Señor Porter. Alan. Llegó justo a tiempo. ¿Para qué? En cada departamento, el RoboSapien excedió todas nuestras expectativas. Su nueva inteligencia artificial le permite maximizar su programación primaria. Verá, él incrementa su habilidad de aprender del medio ambiente. El RoboSapien puede racionalizar las emociones humanas. Él está aprendiendo a sentir. Alan, es un robot. No es necesario que pueda sentir sin sentimentalismos. Retomaremos esta conversación otro día. ¿Sí, Niles Porter? Pero, señor... ¡Qué bien te ves, Alan! Buenos días, RoboSapien. ¡Hey, mi buen amigo Tony! Oye, qué brillante te ves hoy, ¿eh, robot? Hola, ¿cómo estás, Raúl? Muy bien, ¿y tú qué onda, mi RoboSapien? No hay quejas, hermano. ¡Arriba! ¡Mientos! ¡Hola, Carol! ¿Estás libre el sábado? Alan tiene una fiesta. Industrias Kinetic. La industria líder en investigación robótica se enorgullece en presentar RoboSapien. Una maravilla completamente integrada de búsqueda y rescate. El RoboSapien Supermóvil puede viajar por el mundo llevando comida, recursos, primeros auxilios y cualquier cosa necesaria para ayudar a las masas en tiempos de necesidad. El RoboSapien de Kinetic está preprogramado en todos los aspectos de búsqueda y rescate globales. Ahora imagina que lo programáramos para buscar y destruir. En vez de medicina le pones un gas nervioso o un arma nuclear, tal vez. Interesante. ¿Cuándo me das una demostración? Este es nuestro primer modelo a prueba de agua, señor Esperanza. Es muy rudimentario, pero vamos a... Solo activalo, Porter. Sí, claro. Claro. Comando, buscar y destruir. Aquí vamos. Nada rápidamente hacia el bote. La bomba es colocada. Y regresa a salvo a la orilla. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué? Me impresiona. Lo sé. Pediré una orden mínima de 100. ¿Cuándo podré recibirlos? Al final de la semana. Es un depósito. Claro. 75 millones, como acordamos. Pero todavía falta la demostración final. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasó? Oigan, ¿todos están bien? Todo el mundo está bien. Fue una pequeña prueba. Alan Toffer, el creador del Robo Sapien, es el que está ahí. Felicidades, señor Toffer. Acaba de crear una increíble arma. Será un placer hacer negocios con ustedes. Porter. ¿Sí? Volveré la próxima semana. Él dijo arma, señor Porter. Esto no te concierne, Alan. Claro que me concierne, señor. Claro que no. ¿Qué están haciendo con mi Robo Sapien? No lo diseñé para hacer un arma. Es una máquina de búsqueda y rescate. Él no destruye, salva vidas y empieza a presentar emociones. Es una máquina, aluminio y fierros, pequeños, microchips, tuercas, diminutas y dispositivos. Señor, ¿quién no ha mirado sus ópticos? ¡Basta! Estoy cansado de estar peleando contigo. Y no lo haré ni un minuto más. Voy a dejarte ir. ¿Qué? Estás despedido. ¿Oigan? Sí, limpia tu escritorio. Vete, nos vemos. Gracias por venir. Fuera de aquí, borradores, lápices, saca todo. ¿Fuera? Yo... Mi proyecto de ciencias es fabuloso. Como pueden ver, estos son los planetas conforme a la existencia solar. Los últimos son Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¡Qué lindo sistema solar! Gracias. ¿Sabías que este Plutón ya no es considerado un planeta? Solo hay... ¿Estás seguro? Sí, solo son ocho, aunque casi aciertas. ¿Lo voy a pegar? ¿O no? Pero hiciste un excelente trabajo. Perdón. Gracias. ¿Qué es esto, Keller? Bueno, es un motor magnético. Ups. Neandertal. ¿Qué dijiste, Keller? Nada. Eso creí. Vi lo que hiciste, Warren. Descalificado. Pero... Pero, señorita Jacobs, yo no... ¿Qué tenemos aquí, Henry? Pues... Motores magnéticos y solares. La energía alternativa sería la respuesta para los países con escasez de energía. ¿Y escupe o explota, tal vez? No, ninguna. Excelente. ¿Qué fue lo que dijiste que era? Pues... Saquen a Taufer del edificio. Y no dejen de vigilarlo. Y... Esta... Me la regaló mi abuelita. Solo quiero apagarla. ¿Quieres una... Dona? Eliminar todos los archivos de RoboSapium. Eliminando todos los archivos. Termino con estos archivos. Ya estoy terminando. Dame un minuto. Archivos eliminados. Nuevo corte, labial, sombra para ojos, si te gustan las caminatas. Alan dice que eres lo más hermoso que hay en esta empresa desde que yo era un microchip. Alan. Sí, preciosa. ¿Qué más? Tú eres hermosa, él es listo. Así que sus plataformas son compatibles. ¿Lo crees? ¿Qué dices? ¿Viernes a las ocho? Oye. Cuidado con esto. Es el mío. Mátate. ¡Taufer! ¡Taufer! ¡Por favor, no hagas esto! Le estaba hablando de... Hola, Alan. Hola, Sara. Perdón por interrumpir. Ven, vámonos. Se ve el viernes de la noche. Oye, ¿a dónde vas? ¡No lo sé! ¡Rápido, rápido! ¡No exactamente! ¡Sal! Yo nada más te hacía una cita. ¡Oiga! ¡Y Alan Taufer! ¿Alan? ¡El tipo con el robot! Por allá. ¡Vengan! ¡Revisen el estacionamiento! ¡No pueden llegar muy lejos! ¡Muchachos! ¡Encuéntrenlos! ¡No hay una violación! ¡Asegúrense de atrapar al robot también! Alan Taufer se escapó, señor. RoboSapien está desaparecido. ¡Pues búsquenlo bien! ¡Ahora! 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 Hola, Henry. ¡Felicidades, amigo! ¡Gracias! ¡Ya, vámonos! ¡Quiero pizza antes de llegar! ¡Primer lugar! ¡Wow! Ya tienes un trofeo para que vean lo perdedor que eres. ¡Me lo devuelves, por favor! ¡Porca! ¡Perdedor! ¡Es en serio! ¡Dámelo! ¿Quieres ser igual de inteligente que Henry con su tonto trofeo? Aquí está. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! ¡No lo hice a propósito! ¡Mejor corre, Keller! ¡O te daremos una paliza! Alan, es un esfuerzo inútil. Quiero intentarte en páginas web, sitios de sitios. ¡Ok! No sé dónde más buscar. Intentamos con los optimistas. ¡Muy nomás! Respiración y ritmo cardíaco elevados. Transpiración excesiva. Oye, RoboSapien, ¿tu GPS está encendido? Negativo, Alan. Escucha, estamos en peligro, ¿sí? ¿Peligro? ¿Cómo de ahí viene la maestra o de gases apestosos? No, en grave peligro, ¿entiendes? Listo. Escanea mi placa. Claro, Alan. Escaneo óptico completo. Cuando veas este logo, ¿qué vas a hacer luego? Decir buenos días. ¡No! Buenas noches. Saldrás corriendo rápido, ¿entiendes? Entiendo. Perfecto. Muy bien, cargué una batería extra para ti. Y también otras cosas. Tal vez no las necesitas, pero si llega a pasar, las llevas contigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Alan, debemos empezar a correr ahora. ¡Ahí están! ¡Huyen! ¡Están aquí! ¡Sal por la ventana! ¡Rápido! ¡Ábrelo! ¡Hay que abrirlo! Ya activé tu GPS. Te prometo buscarte si nos separamos. No me quiero oír. Quiero quedarme contigo. Tienes que irte. Escapa por el tubo. Ven conmigo. Estarás bien, estarás bien. ¡Sujétate fuerte! ¡Sigue subiendo! ¡A ti bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Te juro que te voy a encontrar! ¡Oye! ¡No! ¡Oiga! ¡Suélteme! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Estás subiendo al techo! ¡Corran, corran, corran! ¡No! ¡No! ¡Nunca lo van a atrapar! ¡Nunca lo van a poder alejar de mí! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Contacto visual. Se encuentra en el techo. ¡Kinetech! ¿Qué está pasando? ¡No compliques más las cosas, robot! ¡Kinetech! ¿Por qué hacen esto? ¡Basta! ¡Basta! ¡Au! ¡Oyale! ¿Qué hacen? ¡Soy yo, Robo Sapien! ¡Ah! ¿Y lo que hice? ¡Ay! ¿Por qué me disparan? ¡Perdón por lo que haya hecho! ¡Alan! ¡Auxilio! ¡Alan! ¡Alan! ¡Aaah! 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 Sal de donde quiera que estés Solo queremos hablar No te vamos a lastimar Ah, te vamos a encontrar Sal, sal, donde quiera que estés Vámonos, no está aquí Estás muerto, Keller ¿Oíste bien? No te vamos a encontrar Error, error, debo cambiar mis valeros Auxilio, auxilio, Alan De reporte, buenos días Qué lindo vestido traes hoy Cinco hospitales Necesitas una cita, Alan Ayuda, negativo No, no, no Qué cosa eres, chiquitín No, 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 no No, 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 no ¡Revisen el basurero! ¿Encontraste algo, James? Nada, señor. ¡Sepárense! ¡No debe estar lejos! Henry, apestas en serio. ¡Intruso! ¡Intruso! ¡Siete, cuatro, nueve, uno, cinco, tres! Seguridad anulada. ¿Hijo? ¿Oí cuando llegabas? ¡Ay, no puede ser! ¡Ganaste el primer lugar! ¡Es increíble! ¡Ay, cariño! ¡Guau! ¡Te felicito! Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, ma. Hijo, necesitas un baño. ¡No! 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 Por favor, funciona. ¿Te sientes bien? ¡Estamos en peligro! ¡Doblo Expreso! ¡Buenos días! ¡Doblo Expreso! ¡Cappuccino! ¡Late! ¡Ya basta! ¡Tengo que esconderte! ¡No! ¡No! ¿Henry? ¿Henry? ¿Qué pasó? Sí... Yo... Es que tuve un día muy pesado. ¿Y acabaste con tu habitación? ¡Sí! Las niñas me dan problemas. ¿Te dan problemas? ¿Te dan problemas? Sí, es complicado. Y yo no quiero hablar de eso. Tal vez te ayude si lo hablas. No, estoy bien. Lo... Resolveré yo mismo. ¿Y seguro estás bien? Es que regalaron cientos de pastelillos hoy en la feria. ¡Y qué delicia, eh! Comí demasiada... azúcar. Pero estoy bien. Ok. Bueno... Arregla tu habitación. En silencio. ¡Claro! Y luego a dormir. Mamá... es súper raro. ¡Claro! 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 En serios problemas. Hay un prototipo de 10 millones de dólares perdido. También hay expedientes que desaparecieron de esta oficina. Es algo malo. Es mejor que llames a la policía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien. Alan. 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 ¿Tú... ¿Cómo crees que pagaremos el Robo Sapien? Búsqueda y rescate es altamente rentable y lo sabe. No tan rentable como la búsqueda y destrucción. Niño explorador, tenemos dos opciones. Si de verdad perdiste a Robo Sapien, pues programa otro. Uno para ti y uno para nosotros. Jamás. Era como un hijo para ti, ¿no? ¿No quieres volver a sentir lo mismo? No soy tu mercader de la muerte. Por personas como él, como tú, no volveré a crear otro Robo Sapien. Cometes un grave error. Malo. ¿Puedo oírme? Sí. Esto es... Esto es muy, muy serio, Alan. Y no creo que sepas en qué te metiste. Si abandonas este edificio, no vamos a poder protegerte. Estas son personas muy peligrosas. Ha entendido, jefe. Si te enciendo otra vez, ¿tú vas a volverme a atacar? Bueno, aquí voy. ¡Hola! ¿Puedes entenderme? Sí, puedo entenderte. ¿Por qué hablas tan lento? Me llamo Henry. Eres un niño, ¿no es cierto? Mi prototipo original estaba basado en un niño. Nunca había visto a uno tan cerca. ¿Y tienes nombre? ¿Nombre? Intentando recordar. Los códigos de memoria del 3 al 8 están dañados. ¿Cómo te digo? Códigos 3 al 8... Oye, te llamaré Cody. Códigos de memoria, código. Cody. Cody. Me gusta. ¿Dónde estamos, Henry? Este es mi cuarto. Es mi hogar. Hogar, dulce hogar. ¿De dónde vienes? ¿Eres de por aquí? ¿Aquí? ¿Hogar, dulce hogar? ¿Eres un juguete? ¿O qué eres? Mis códigos de memoria dicen que soy un robot de búsqueda y rescate. Pero no recuerdo lo que significa. Iniciando conexión. ¡Qué lindos ópticos! Ah, sí. Mis lentes de rayos X están certificados. Versión 2.0. Cuidado, casi te atrapo. ¿Sabes jugar también? Parte de mi proceso de aprendizaje son los juegos. ¿Te gusta Simón Dice? A mí me encanta Simón Dice. ¡Juguemos! Simón Dice, pon tu mano en la cabeza. Simón Dice, toca tu nariz. Simón Dice, salta sobre un pie. Simón Dice, a ladrar. Simón Dice, a sentarse. Ahora da vueltas. ¡Oh! ¿Perdiste? Simón no dijo que te cayeras. Me gusta Simón Dice. Es súper bueno. ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué cosa! ¡Déjame dormir! Oh, ¿quién es ella? Mi hermana Megan. ¡De verdad, yo bájale! ¡Ay! Está enojada. Sí. Siempre está enojada. ¿Por qué? Mamá dice que sus hormonas están alteradas. ¿Qué es eso? No lo sé. Es una adolescente. ¿Por qué? Bueno, siempre se molesta cuando no se sale con la suya. ¿Por qué? Ella quiere un auto, pero mamá no se lo quiere comprar. ¿Por qué? Porque no podemos pagarlo. ¿Por qué? Te haces muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ya cállate! ¡Oh! Frustración. Te enojaste conmigo, Henry. No, no me enojé. ¿Qué? Estoy programado para aprender interacción humana y emociones humanas. ¿Y qué me dices de la necesidad de dormir? Dormir. Dormitar. Cerrar los ojos. Sí, Cody entiende. Buenas noches, Henry. Buenas noches, Cody. Si quieres, conéctate al panel solar. Estarás cargado en la mañana. Mejor vete a tu casa. No sabes jugar, perdedor. Sí, no sabes jugar, perdedor. ¡Tanto guacamole! Son muchos datos. Amo esta fuente de energía, Henry. Energía solar. ¡Qué cool! Vitamina D. Buena para la piel de Cody. Oye, Cody. Tengo que ir a la escuela. ¿Escuela? Tú te quedas aquí. En la escuela se aprende. No puedes salir de aquí. No. ¿Qué? No. De negado. ¡Negativo! ¡No! ¡Qué parte de no! ¡No entendiste! ¡Oye, devuélveme! ¡Ya basta! ¡Es mía! ¡Suéltela, Cody! ¡Es parte de mi proclamación! ¡Es parte de mí, Henry! Oye, ¿qué? ¿Quieres que te apaguen? ¡No! ¡Homicidio! ¡Homicidio! Robo sapien en cautiverio por un humano sin educación apropiada. ¡Quieto! ¡Ya no hables! Cody quiere ir a la escuela. 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 Ok, ok. Perdón, Henry. Es que no quiero quedarme solo. ¡Sí, está bien! ¡Pero tienes que hacer lo que yo diga! ¡Sí! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¿Cuándo aprendemos, Henry? ¡Shh! ¡No hables! ¡Shh! No debiste venir hoy a la escuela. Lo siento, de verdad. Yo nunca quise. Ten mucho cuidado, Keller. ¡Ay, tonto! ¡Ay, la maestra! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Quiero aprender! ¡Estás loco! ¡No puedes salir de la mochila! ¡Por favor! ¡Quieto! ¿Alguien puede decirme a qué se refiere el cero absoluto? ¿Warren? A Henry y su cerebro. Recuerdo que esa fue la calificación de su último examen, señor Warren. Es todo. ¿Qué es el cero absoluto? ¿Alguien sabe? ¿Henry? El cero absoluto se refiere a la temperatura de un sistema térmicamente inerte. El centígrado se equivale a doscientos setenta y tres grados bajo cero. ¡Eso estuvo excelente! Y el nombre del científico que lo descubrió es... ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Robert Boyle nació el veinticinco de enero de mil seiscientos veintisiete. ¿Era químico, físico y...? ¿Qué? ¿Ahora qué hizo Cody? ¡Orden, orden! ¡Guarden silencio, niños! ¡Silencio, por favor! ¡Enseñanos lo que hace Kelly! ¡Ay, no! ¡Es hora de bailar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, sä! ¡Oh! Aquí. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ahí, maestra! ¡A bailar! ¡Ah! ¡Ay, ju... ¡y vuelta! ¡Qué calor! ¡Oh! ¡Sí! Gracias, gracias. Estaré toda la semana Mira alrededor, Henry Tenemos un club de fans Caballeros, por favor, a un lado Hola, señoritas Respuesta involuntaria del sistema nervioso Frecuencia de pulso rápida Dilatación ocular Hola, hola, Henry ¿Qué? El sensor emocional de Cody registra atracción por esa niña pecosa de cabello naranja No No me fabricaron ayer, ¿sabes? Sí Estoy enamorado de ella desde primer grado Es una niña tan linda y quiero pedirle que vaya al baile de primavera conmigo, pero yo no soy nada para ella Tienes un mal funcionamiento, miedoso, cobarde, tímido, gallina No me digas gallina Deberías hablar con Jenna, interactúa Olvídalo, yo ni siquiera sabría qué decirle Ten, usa esto, sigue las instrucciones de Cody ¿Un bluetooth? Confía en Cody Sí, tengo un plan ¿Henry? Aquí estoy, te escucho Espera, ahí viene Muy bien, campeón, llegó la hora Preséntate Hola, soy Henry Keller Ya sé quién eres, Henry ¿En serio? No, no, sí Por supuesto Tranquilo, sigue el programa Invítala al baile No me presiones ¿Disculpa? No, no dije nada Nada Ay, no es cierto ¿Te sientes bien? Sí, sí, estoy bien Ok, 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 ok Intenta esto Me gusta cómo se sonrojan tus mejillas cuando sonríes Me gusta cómo se sonrojan tus mejillas Cuando sonríes Cuando sonríes Cuando sonríes Tienes 95 latidos por minuto Tienes 95 latidos por minuto Y quisiera que cada latido fuera para mí Y quisiera que cada latido fuera para mí Poesía Poesía Amo la poesía Tu cabello Tu postura Perfección Tu cabello Tu postura Perfección Tus ojos profundos y cariñosos Tus ojos profundos y cariñosos Tu nariz Fría y húmeda Fría y húmeda ¿Nariz húmeda? ¿Crees que soy perro? Ajá Revista equivocada Mi culpa Fuiste preaprobada Para un gran premio garantizado Fuiste preaprobada Para un gran premio garantizado Urgente Actúa ahora Ahora Ve al baile conmigo Ve al baile conmigo Creo que ya oí suficiente, Henry Sí Bien hecho, Romeo Au ¿Qué te pasa? Hasta que podamos arreglar tu auto Tenemos este Puedes ayudarme trayendo cosas O yendo al mercado Ayudarme yendo por Henry a la escuela ¿Solo quieres que saque mi licencia Para que haga el trabajo sucio? ¿Por qué no quieres ayudarme? ¿Por qué siempre le quitas la diversión A todas las cosas? Eso no es cierto ¿Ah, no? ¿Y por qué se fue, papá? ¿Sí? Señor, hemos monitoreado a Toffer Las últimas 48 horas Y no ha tenido contacto con el robot ¿Hay señal del robotsapia en el GPS? No, señor ¿Cuál es tu problema? El robotapia no está allá afuera Así que, por favor, búscalo ahora mismo Henry, ¿Cody puede conocer a tu familia? Tomar eso como un sí Ahora, veamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hola, soy Cody ¡Kendry! 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 ¡¿Puedo ver?! ¡Nos vemos! ¡Kendry! ¡Eres un nerd! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¡De tu pequeño robot espía! A ver, ¿qué está pasando? ¡Uno de sus extraños experimentos de ciencia! ¡Entró y me espió en el baño! Henry Montgomery Keller ¿Tienes algo que decirme? Ah, mamá, hermana Megan No nos hemos presentado Soy Cody Creo que es mejor que se sienten Díganme, hermosas damas ¿Qué onda con ustedes? Bueno Él es mi amigo Cody Tus hormonas siguen alteradas, Megan No es cierto, se lo dijiste Cody, ¿no? ¿Qué? Henry ¿De dónde sacaste a Cody? De la basura de un lugar No, estaba descompuesto y... ¿Lo arreglé? Henry Hijo Las personas no tiran algo como... Cody Pero, ¿de verdad lo tiraron? Cody, dinos de dónde vienes Detecto error de datos 3, 4, 0, 1 No tiene idea Oye, ¿puedo quedármelo? Henry Yo creo que no Te ves tensa, mamá ¿Puedo? ¿Qué? Ah, dedos mágicos Ay, sí, estás muy tensa Se siente increíble No puedo creerlo Este robot intenta sobornarte Ay, estás lástima Relájate, Megan Cody también puede darte masaje Eso, eh Solo relájense Ay, Henry Creo que... Ay, sí Justo ahí, justo ahí Ay, qué gracia Ah, sí Está noite ¿Te lo puedes quedar por ahora? ¿Oíste? ¿En serio? Sí Unas margaritas Quiero uno Quiero uno Quiero uno Quiero uno Quiero uno Oye Espera Ten, llévatelo ¿Por qué hiciste eso, Henry? No lo sé Oye, cómprame uno Yo quiero Tú quieres Todos queremos helado Se pondrá interesante Helado Mmm, pistache Me gusta el helado De pistache Yo quiero Tú quieres Dame helado Creo que mejor lo devuelves Pero al otro lado Mira mis saltos Sí Sígueme, Henry Tengo una idea ¡Mira eso! Justo lo que buscaba ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Hay algo que no puedas hacer? ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Ay, ya no lo tienes! Oye, déjame tomarte una foto, Henry ¡Sonríe! ¡Con actitud! ¡Bien! ¡No puedo creer que lo construyeras con un soplete! Cody, este ha sido el mejor día de mi vida Y ahora hasta los de la escuela me quieren Gracias a ti Creo que somos un gran equipo, Henry ¡Ay, y es bueno poder hablar con alguien! ¿Y tener alguien con quien reír? Sí Lo sé ¡Robot! ¿Dónde estás, amigo? Mamá y yo peleamos horrible hoy No lo entiendo ¿Por qué no habla conmigo sin regañarme? Quisiera que me tratara como un adulto Oye, mamá Megan quiere hablarte un momento ¡No la aguanto! Te juro que ella lo inventa todo Oye, Stacy, te llamo después ¿Necesitas algo? No Está bien Descansa Espera Mamá Me disculpo por lo que te dije No quise hacer ese comentario sobre papá Está bien No Papá era un cretino A pesar de que estaba aquí Él jamás estuvo aquí para nosotros No como tú Tú eres divertida No lo soy No últimamente, hija Pero voy a intentarlo Los amo muchísimo Yo también, mamá Adiós, Cody ¡Adiós! ¡Que tengas buen día! ¡Adiós! 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 Cody ¿Puede darme diez más? Hija, creo que te pasaste ¿En serio? Pon reversa ¿Qué es todo esto? ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Ay, tengo un jardín! ¡Son preciosas! ¡Sí! Esto es muy hermoso ¡Mi columpio funciona! No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Parsianas nuevas! ¿Quién hizo esto? Es increíble Es increíble ¡Sorpresa! Bienvenida a casa ¡Bienvenida a casa, familia Keller! ¡Bienvenidos! Cody, ¿tú hiciste esto? Sí Para hacerlos felices ¿Cody? ¿Ese auto de quién es? Es tuyo Vamos a llevarlo a rodar, hija ¡Sí! ¿Cody? ¿De dónde sacaste las partes para el auto? Tenemos que hablar Ay, miren quién llegó Parece que Keller vino por su golpiza ¡Vete a volar! ¡Uy! Henry sabe jugar rudo, ¿verdad? Henry y Cody juegan rudo ¿Ah? ¿Ah? Oye, flaco A jugarlo Tomas o lo dejas Si te ganamos Promete que jamás volverás a molestar a Henry Si tú nos ganas Cody personalmente Te asistirá para que le des una buena pared La paliza a Henry ¿Estás loco? Apesto en basquetbol Bueno, el que anotecíe te gana Confía en mí, Henry Al menos sabes jugar ¿Qué si Cody sabe jugar? Permite al maestro que te lo demuestre La clase de Cody empieza ahora Saca tu proyecto de ciencias de mi vista, Keller No sabes jugar, perdedor ¡Llégale! ¿En dónde oíste esas cosas? En internet, copa ¡Cody! ¡Cody! Espera, Henry Apenas estoy calentando ¡Cody! ¡Están ganándonos! No te preocupes Entre más altos suben, más fuerte caen ¿Esa entró? No la vi Disculpa, ¿entró? Sí, entró ¿Estás listo para perder, Warren? ¡No inventes! ¡No inventes! Tú quítalos, amigo Tengo la combinación ganadora ¡Sí! 6-0 Te estoy masacrando, Keller ¿Qué haces? Estamos perdiendo Dame con la bola ¿Qué? ¡Golpéame! Dame con la bola Mi puntería se desalineó Error de blanco ¡Hazlo otra vez! ¡Con fuerza! Blanco ubicado Puntería recuperada Démosle una elección a esos abusivos ¿Qué pasa, tortuguitas? Hasta mi abuelita sin bastones Más rápida que ustedes ¡Sí! ¡Sí! Este movimiento es el tiro de fuego Y van a quemarte ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, sí! Izquierda Derecha Por arriba Y por abajo ¡Bol! Aquí voy ¡Aquí voy! ¡Voy volando! ¡Adentro! ¡Muy lento, Warren! ¡Deja de estorbar! ¡El maestro Cody ¡Va a encestar! ¡Seis, cinco! ¡Uno más! ¡Y es empate! ¡Es esta, Henry! Es que no sé hacerlo, Cody Le puse un dispositivo al balón ¡Tira! ¡Encestarás! ¡Tira! ¡Encestarás! Puedes hacerlo, Henry ¡Gol! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ganamos! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho! ¿Qué pasa, Henry? Le pusiste un dispositivo al balón. El tiro no fue mío. Cody te estaba engañando. No le puse ningún dispositivo. Tú lo hiciste solo. ¿Lo dices en serio? ¡Oh, sí! ¡Abre su tiempo! ¡Qué buen juego! Buen juego, Henry. Sin resentimientos, Warren. ¡Te voy a encontrar! ¡No! Sí, sin resentimientos. Cody, ¿te sientes bien? ¿Nuestro bebito Henry va a llorar? Sin esa basura no eres nada. ¿Me oíste? ¡No eres nada! ¿Estás bien? Cody. Activa tu GPS y cambia todos tus valeros. Quiero quedarme contigo. ¡Te juro que te voy a encontrar! Sé dónde estás. ¡Huya! ¡Despierta! Por favor, Cody, ya despierta. ¿Quién es Tech? ¿Quién es Tech? Ay, estaba preocupado, Cody. ¡Alan! Debo encontrar a Alan. Está en peligro. ¿Quién es Alan? Alan es mi papá. Tranquilo. Lo hallaremos. ¿Algo de esto te parece familiar? Cody se siente en casa, en mi hogar. ¿Qué ves en línea? Me acuerdo de esto. Aquí fue donde Henry encontró a Cody. ¿Alan? ¡Robot! ¿Alan? ¡Robot! ¡Alan, te encontré! ¡Ven! ¿Qué te pasó? Estaba muy preocupado por ti. Amiguito. ¿Estás bien? No puedo creerlo. Y ahora, ¿él quién es? Él es Henry. Mi nuevo amigo. Henry salvó a Cody. ¿Quién es Cody? Henry me llamó Cody. Es mi nombre. ¡Cody! ¡Está genial! ¡Qué placer conocerte, Henry! Sí. Gracias por salvar a mi muchacho. Oye, Cody, debemos irnos. Ya no estamos a salvo por aquí. Henry, quédate con nosotros. Alan puede ser tu padre también. Él tiene una familia con la que debe volver, ¿no? Henry. Te quiero, Cody. No lo entiendo. ¿Qué está pasando? Eres mi mejor amigo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Quédate con nosotros. Alan. Gracias de nuevo, Henry. ¿Por qué no puedes quedarte con Cody? Oye, lo siento, amigo, pero tenemos que irnos. ¡Vámonos! ¡Henry! ¡Te necesito! ¡Alan, suéltame! ¡Henry! 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 Hijo, ¿qué te pasa? Encontré al papá de Cody. Se lo devolví. Ay, hijito, cómo lo siento. Pero tú lo encontraste, ¿verdad? Es nuestro, nos pertenece. Le pertenece al señor Toffer. Además, Cody estaba tan feliz de verlo. ¡Él no se lo merece! Ay, hijo, ven acá. chiquito. 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 Hiciste lo que tenías que hacer. Cody no era nuestro y lo sabías. Cody no era nuestro y lo sabías. Yo sé que lo querías mucho. Lo que hiciste fue valiente. No permitiré que nadie te aleje de mí otra vez. Te lo prometo. Que descanses, Robo Sapien. Me llamo Cody. Ok. Cody, descansa. Buenas noches, Henry. Donde quiera que estés. Todavía no me llamo Cody. No. Cody. 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 ¿Qué pasa? ¡Hola! Soy Alan Topher. Tú eres quien tiró a Cody a la basura. De hecho... ¡Megan! ¡Cody! ¡Cody volvió! ¡Cody está aquí! ¿Cody? ¡Cody! ¡Cody! ¡No lo creo! ¡Cody! ¡Volviste! ¡Hola, mamá! Él es mi papá. ¡Hola! ¡Oh, mamá! Él es... Alan Topher. Me llamo Joanna. ¡Cody! ¡Cody! ¡Abrazo grupal! ¡Ya, ya! ¡Mucho amor! ¡No puedo respirar! ¡Se lo agradezco mucho! Creí que no volvería a verte nunca. Fue idea de Alan que vinieramos a verlos. Te ves muy bien, mamá. Lindo cabello. Me disculpa en un momento. ¿Ves, papá? Te dije que mamá era bonita. Y... ¿Cody tiene mamá? ¡Megan! No. De hecho... no tiene. Mamá. Estábamos a punto de desayunar en familia. ¿No invitas al señor? Por supuesto que sí. ¿Quieren acompañarnos? ¡Boncho! Bienvenidos al café de Cody. Sí, muy bien. El desayuno está listo. ¿Qué pasó a la Cody? ¡Alto! ¡Oigan! ¡No, no! ¿Qué pasó? Te dimas una forma de vida. ¡Megan y Henry! Oigan, ¿todo bien? Déjalos solos. Ven. Ha sido a todos lados y has hecho lo que has querido. Vaya. Cody, ¿qué esperas? ¡Vamos! Hay que dejarlos solos. Vengan, vengan. ¿Puedo enseñarte algunas? Claro, sí. Sí. Estas son unas fotos que saqué. Ajá. Son de... ¡Guau! ¡Sí! ¡Oh, qué bonito! Ay, tienes fotos de él como si fuera un bebé. Sí, bueno. Él es mi bebé. ¡Rápido, Cody! ¡Vamos al carnaval! ¡Corran! ¡Quédate! ¡Saca, rápido! Los niños tienen al robot. Salieron de la casa. James, no los pierdas de vista. Si los pierdes, estás muerto. No lo haré, señor. ¿Qué? ¿Qué pasó? Respóndeme. ¿Alguien te atacó? No. Estoy bien. Se cayó. El café en el asiento. James gritó como niñita. A mamá le gusta mucho Alan. Es extraño verla así. Creo que es simpático. Y buena onda. Alan tiene suerte. Mamá es un bombón. Oye, estás hablando de mi mamá. Cuando veas este logo, saldrás corriendo rápido. Kine-Tec, ¡corran rápido! ¿Qué? ¿Por qué? Kine-Tec, Kine-Tec. Oye, ten cuidado. ¡Muévete! A ver, niños, no se muevan. ¡Atrápenos al robot, rápido! ¿Quieren atrapar a Cody? ¡Vamos! ¡Vayan por él! ¡Cody! ¡Cody! ¿Dónde estás? ¡Rápido, corran! Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Sí, uno, dos. ¿Cuál es su problema? ¡No lo sé! ¡Oye! ¡Están al frente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vengan! ¡Cody, ¿estás bien! ¡Shh! ¡Estoy de incógnito! ¡Alto! ¡Codran! ¡Cody! ¡Cody, háblanos! ¡No, ¿dónde estás? ¿A dónde se fueron? ¡Quínese! ¡Ay! ¡Ah, perdón! ¡Qué curioso! ¡Déjenme pasar! ¡Venga, por aquí! ¡Cody! ¡A un lado! ¡Todo el mundo a un lado! ¡Hay que dividirnos! ¡Te veo en la oficina de mamá en cinco minutos! ¡Debemos encontrarlo! ¡Bien! ¡Cody! ¡Cody! ¡Muévete! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fíjate! ¡Asunto oficial! ¡Deténgan al robot! ¡Cody, háblanos! ¡Deténgan al niño! ¡Espera! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Cody, espera! ¿Qué está pasando? ¡Dímete! ¡Grave peligro! ¡Kedri, ven! ¡Ahí están! ¡Atrápenlos! ¡Corran por acá! ¡Ahí está! ¡Ya los tenemos! ¡Son nuestros! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Yo cumplo por aquí! ¡Ah! ¡Lo tengo! Estamos en problemas. Codito, quédate detrás de mí. Yo te protejo. Apártate, niño, y no te lastimaremos. No. No voy a moverme, pero no quiero ningún problema. Yo sé origami, así que les sugiero a todos ustedes que se vayan. Y nadie saldrá herido. Y nadie saldrá herido. Solo sujétate. No tengas miedo. Rodeados. Rodeados. Tranquilo, Henry. Cody te tiene. Abrochas el cinturón. El viaje será agitado. ¿Por qué soy el único que no sabía que ese robot volaba? Ni yo sabía, señor. ¡Ah! ¡Ah! Te lo suplico, no me sueltes. Ese es el sonido primordial del temor humano. Bueno, ¿tienes un paracaídas? No, no hay paracaídas. Pero puedo ofrecerte una caída libre sin guardas de seguridad. ¡No! ¡No! Alerta, alerta. ¿Caíste? ¡Sí! ¡No fue divertido! Solo bromeaba. Siempre estás a salvo con Cody. ¡No sabía que podías volar! Ni yo lo sabía. ¡Guau! Si te gustó eso, ¡esto te encantará! ¡Woo! ¡Oh! ¡Soy un superhéroe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh! Espero que Megan esté bien. Debemos encontrarla. Entendido. Localizando a Megan. Megan ubicada. Espera, Cody. Bájanos a esa esquina. Gracias por volar con la AeroCody. ¡Es increíble! ¿Puedes volar? Hay que llamar a mamá. Tal vez también vayan por Alan, ¿no? ¡Mamá! Sí. Hola. ¿Qué tal? Soy Niles Porter. Tengo a su madre. Y si quieren volver a verla, tráiganme a RoboSapien de inmediato a Kinetech sin tardanza. Y vengan solos. ¿Entendieron, verdad? Sí. Muy bien. No salió tan mal. ¡Secuestraron a mamá y a Alan! ¿Por qué? Tenemos que llevar a Cody a Kinetech. ¿Tú qué crees que debamos hacer? El joven de Cody tiene 197 formas de entrar a Kinetech y solo necesitamos una. Mamá y Alan quedarán libres pronto. Johanna, lamento mucho recurrir a tácticas tan salvajes, pero Alan no nos dejó opción. Ya déjenla ir, no está metida en esto. Ay, temo que no puedo hacer eso. Quédense ahí y disfruten el espectáculo. Contemplen el futuro de Kinetech. ¿Qué fue lo que hiciste? Alan y mamá, localizados. Lamento haber involucrado a tu familia en esto. Cody es lo mejor que nos ha pasado. Ayudó a que mis hijos y yo nos uniéramos. Bueno, y también te conocí. Robo Sapien reportándose al deber. ¡Cody! Siempre es un servicio. No puedo creer que estén aquí. Cody está diseñado para búsqueda y rescate. Vienen guardias. Es una trampa. Ven. ¿Entendiste? Sin problema. Ok. ¡Ey, ey, tranquilos! Bien hecho, niños. Justo a tiempo. Y gracias por traer a Robo Sapien. Libera a los potters. Ya tienes lo que querías. Lo haré. Cuando la demostración termine, toda la familia será liberada. Y tú, robot, sígueme. ¡No lo lastimes! Nadie saldrá lastimado a menos que alguien me obligue. Henry, no tenemos elección. Cody, hazlo. Vamos. ¡Henry! ¡No! ¡Ey! ¡Oye! ¡Cody! Hay que llamar al almirante Víctor de la Guardia Costera para que acabe con esto. ¡Porter! ¿Mi entrega está lista? Sí, en unos momentos sus cien soldados estarán conectados. Lista de control. Reconocimiento de voz 90317, Porter, Niles. Activar modo de comando primario. Esperando orden. Puede conectarse al puesto de mando, robot. Descargue expedientes de sistema operacional a todos los Robo Sapien. Descargando archivos al servidor. Descargando archivos. Son increíbles. ¡Excelentes! Listo, todo en orden. Volví a programar los protocolos de búsqueda y rescate por búsqueda y destrucción. ¡Oh, sí! Es hora de jugar. ¡Simón dice! Eh, disculpa. No hay disculpas para ti, Porter. Simón dice, ¡desarme! ¿Qué está haciendo? Reconocimiento de voz 90317, Porter, Niles. ¡Invalidar! Invalida esto, tonta. Simón dice, ¡báilen! Porter, traiga al científico que lo fabricó. ¿Te crees muy listo, eh? Pues te lo advierto, robot. Te lo advierto. Lo quito. Lo quito. Ve ahora mismo por Alan. Ve por Alan. Y por el niño. Traigan también al niño. ¿Quieren buscar y destruir? Simón dice, ¡búsquense y destruyanse entre ustedes! ¡Báilen! 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 ¿Ya nos dejarán ir? No, señor Toffer, aún no. Usted y el niño vienen conmigo. Esto es por Cody. ¡No, déjenlo! Solo es un niño. Tiene razón él. ¿De qué le sirve? ¡Levántense! Cuida la puerta, James. ¡Hola! ¡Qué lindo uniforme! ¿No me recuerdas? Nos vimos en el carnaval. ¿En serio? ¿Sí? Oye, se supone que no debo hablarte. Sí, pero es que debo llamar a mi novio. Es muy posesivo. No sabe dónde estoy y se preocupará por mí. Seguro vendrá a buscarla. Es un acosador malo. ¿Tienes un teléfono que pueda usar? Solo por un minuto. Sí. Ya que... Sí. Solo una llamada. Claro. Gracias. ¿Nos das privacidad? Es que se pone celoso si escucha que hay alguien. Oh, sí. No hay problema. Gracias. Lo siento. Es peligroso. Sí, claro. Simón dice, encuentra tu expediente. ¡Puerte! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vengan por mí, muchachos. Simón no dijo eso. ¡Henry! ¡Está destruyendo el lugar! ¡Alan! ¡Más que se detenga, rápido! ¡Ah, perdón, Porter! ¡Yo te dije que evolucionaba! Entonces apágalo o alguien saldrá herido. ¡No sé! ¿Por qué no? Ya aprendió a programarse él mismo. Nuestras órdenes no funcionan. Te atraparé, la máquina endemoniada. ¡Ven acá! ¿Dices que nunca podrá hacer un arma? No, si él no quiere hacerlo. Entonces ese robot desperdicia mi tiempo. ¡No! Y tú también, niño. ¡Carrie! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Baje sus armas! ¿Está bien? ¿Lo puede salvar? No lo sé, el daño es grave A ver ¡Limpien esa mesa! ¡Henry! ¡Trae las herramientas que están en aquella mesa! ¡Mueve eso! ¡Bien! ¡Tú puedes! ¡Abre la placa de su pecho! ¡Ya! ¡Debemos revisarlo y nivelarlo! Listo Niveles de energía Eso no se ve bien Necesito que lo escanees completamente, ¿puedes? ¡Lo escaneo! ¡Está bajando, sigue bajando! La energía está bajando, el respaldo se fue ¿Pero no podemos reiniciarlo? Sin respaldo todo se borrará Y Cody morirá Advertencia, conecte fuente de energía ¡Que siga funcionando! A ver, dame el estatus de eso Está dañado No puedo detectar ninguna luz infrarroja La descarga perforó la batería Esta línea está quemada Aguanta, Cody, puedes hacerlo ¡Tú puedes! ¡Tenemos que darle electricidad! ¡Energía solar! ¡Pero no se equipó para eso! ¡Lo modifiqué! ¡Toma! ¡Conecta estos paneles solares! ¡Perfecto! ¡Dame la pistola para soltar! ¡Tres segundos! ¡Vamos! ¡Debes moverla de algún modo! Aguanta, Cody ¡Quince segundos! ¡Corre, corre! ¡Muévelo más! ¡Está registrándola! ¡Tenemos energía en los paneles! Advertencia, estado crítico ¡Crucen los dedos! ¡Vuelve! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Recibe la energía, pero no reacciona! ¡Vuelve! ¡Tú puedes, Cody! Por favor, amiguito No nos dejes Estado crítico En falla de memoria Se fue ¡Vuelve! 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 Llévenselo. ¿Por qué las caras tristes? ¿No les da gusto verme? ¡Ah! ¡Sí! ¡La energía volvió! ¡Se recupera! ¡Desconectalo rápido! ¡Bájalo! ¡Suéltalo ya! ¡Suéltalo! ¡No me volviste! ¡Qué rilo hicimos! ¡No! ¡Va! Hijo, ¿puedes explicarme todo este alboroto? Sí, señor, lo haré, pero primero quiero presentarle a la familia más valiente. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás feliz? ¡Ja, ja, ja! Oh, qué linda foto. Chico rudo. Me alegra haber recuperado mi trabajo. Apuesto a que sí. Ten, mamá. Gracias. Pues, salud. Por ti. Por nosotros. Por nosotros. Hola, Jenna. Hola, Henry. ¿Vienes con alguien? Un pajarito me sugirió que viniera sola. ¿Segura que fue un pajarito? ¿Y quieres bailar? De hecho, no soy muy buen bailarín. Eres Henry Keller. Puedes hacer lo que sea. Vamos a bailar. ¡Bierto! Los niños se ven tan felices. Lo están. A ver, amigos. Venga, el paso del robot. ¡Venga, el paso del robot! ¡Venga, el paso del robot! ¡Venga, el paso del robot! Kodi, un robot con corazón. 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 Kodi, un robot con corazón.